Importante, por eso una de nuestras frases de propuesta es desde lo local para lo federal. No es lo mismo como se ve desde otro ángulo o desde otra parte del país la vida económica de una región distante. Desde Juárez podríamos entender la vida económica de Guanajuato y de la zona del Bajío, pero no habría más que convivir con ellos para saber sus propios retos. Y así viceversa. De esa forma tenemos que encontrar comprensión de que la zona económica estratégica se debe de avanzar en toda la zona fronteriza. No solamente en materia de seguridad, no solamente en materia de desarrollo económico, sino junto para tener una zona estratégica.